Mamita, ay que tengo pena, ayer cumplí los 21 Todas tienen sus amores y yo no tengo ninguno Todas tienen sus amores y yo no tengo ninguno Me recogí las trenzas, me remanqué las polleras Me puso una cinta al moño, por si encuentro quien me quiera Me puso una cinta al moño, por si encuentro quien me quiera ¿Qué es lo que tiene la Juana? ¿Qué tiene la María? ¿Qué es lo que tienen las otras?